Hacía casi cinco años que se publicó este, mi libro, ¿Cómo ganar dinero sin trabajar? Se publicó en papel porque antes ya lo había publicado por mi cuenta, fue autoedición. Un proceso interesante que si tú quieres que te mencione por qué primero a veces nosotros los escritores, no todos, algunos escritores preferimos escribirlo autopublicado, es decir, que nosotros lo publiquemos por lo regular online para que no salga más económico y después dárselo a una editorial. Somos pocos los que hacemos esto, pero vamos, es interesante este proceso, pues bueno, déjalo en los comentarios si quieres conocer más de este proceso, de por qué elegimos esta situación. Pero bueno, en octubre del 2015 salió este libro ya en papel. La ha ido bastante bien, no recuerdo qué reimpresión lleva y qué edición lleva, me parece que una segunda edición o tercera no recuerdo realmente. La ha ido bastante bien, pero en donde me quiero centrar es que en el contenido de este libro cuando empecé a escribirlo, el contenido siempre estuvo encaminado a que cualquier persona pudiera conseguir dinero viviendo de internet, trabajando de forma diferente, por eso se llama ¿Cómo ganar dinero sin trabajar? Trabajando de forma diferente y utilizando internet porque es uno de los mejores recursos que hasta ahora tenemos. Al libro le ha ido bastante bien y el concepto ha crecido. Desde esa fecha compré un dominio que no es el que tengo ahora. Te voy a ser completamente franco, no estaba disponible el .com en ese entonces. Por tanto, esperé yo creo que un año, como un año, año y medio. Ya la persona dejó perder el dominio, el que lo tenía y posteriormente compré el .com, sin trabajar .com, lo cual ha sido bastante benéfico y vamos, sigo ayudando a más personas con este dominio. Te aclaro todo esto porque este mismo canal, me parece que lleva dos años de haberse creado, no se crea junto con el libro. Muchas personas se han contactado conmigo y me dicen, ¿Sabes qué? Este canal deriva de este libro. No, no es así. Quiero aclarártelo porque, vamos, como comunidad debes saber algunas cosas que ahora te voy a compartir. Entonces, este libro primero surge como tal con esta idea. de estar trabajando en cualquier lugar, de hecho, en la introducción te menciono que este libro lo escribí en muchas cafeterías, en muchos lugares, porque esa era la razón y de alguna manera el objetivo, que pudieras ver que en cualquier lugar podemos estar escribiendo, podemos hacer algo y estar generando ingresos. Precisamente por eso surge después este canal, para enseñarte qué se puede hacer. Inicio con un video interesante ya, ya venía con bastantes ideas e inicio con un video con unas personas de un club. ¿Por qué? Porque la idea también es que no debes estar en un lugar para que puedas generar ingresos. Hay varios conceptos alrededor de esto de vivir de internet, de vivir sin trabajar. No necesitas un espacio. De hecho, entre menos cosas tengas, más rápido vas a fluir, más rápido te vas a mover. Entonces, siempre te voy a estar recomendando que hagas esto. Esto mismo de papel nos ata. Tener muchos libros de papel, yo me encanta leer, pero tener muchos libros de papel nos ata. Y por eso te he dado recomendaciones. ¿Dónde está? Aquí está. Te he dado recomendaciones del Kindle. De hecho, uno de los videos anteriores fue sobre este. Algunas personas me preguntan si se puede navegar, etc. Aquí está el mismo libro. Este libro de sin trabajar, aquí lo estás viendo también. Ahí lo tengo también en el Kindle. Y esa es la idea de tener. Aquí tengo más de 300 libros y me puedo mover fácilmente sin necesidad de estar llevando. Imagínate, 300 libros en mi mochila sería imposible. Se han quedado algunas cosas por ahí simplemente en objetivo y también te soy completamente franco. Y me ha gustado un formato de alguna manera de esto de los retos que empezó desde diciembre. Preguntándome, bueno, ¿se puede ganar 100 dólares en Udemy? Vamos, no es imposible, no es nada del otro mundo. Pero ganándolo sin que tú muevas nada, sin que hagas nada. Porque ese es el concepto. Entre menos cosas realicemos, que podamos tener estos resultados o más resultados. Entonces, vamos, si se cumplió, si se puede, ya te demostré que si se puede y te demostré cómo. Posteriormente vino esta pregunta para mí y te la compartí. ¿Se podrá ganar 100 dólares como afiliado para Udemy, para cursos de Udemy, con cursos que ni siquiera son tuyos? Ya te había demostrado el mes pasado que sí se puede ganar 13, 14 dólares, no recuerdo cuánto fue, con tus propios libros, tus propios cursos. Pero vamos, cursos de otras personas podrías ganar también dinero y sí, ya quedó demostrado desde el 13 de este mes, 13 de enero, que sí se puede. A muchos de ustedes se han contactado conmigo, otros han dejado comentarios, algunos mensajes en las redes sociales, algunos correos. Me han dicho, oye, me ha gustado este formato de los retos. Y por supuesto, yo sigo ideando y te agradecería si tú me pones allá abajo en los comentarios, en el espacio de comentarios, si quisieras algún tipo de reto, algo semejante con esto. Siempre que yo lo domine, que yo tenga conocimiento de él o que esté empezando en él, pues bueno, lo hacemos como reto, ¿te parece? Pero vamos allá. Desde hace, pues más de un mes he estado pensando, bueno, ¿cómo puedo ayudarte aún más? Por supuesto, está ya la academia donde puedes aprender con todos los cursos que tengo. Tengo los libros, así como este, como varios libros digitales y en papel que tengo para que tú puedas aprender cómo sacar el mejor provecho de esto de internet. ¿Por qué de internet? Porque ya lo tenemos. Tú me estás viendo gracias a internet. Estoy llegando a tu casa, a tu oficina, al lugar donde estés gracias a internet. Estamos consiguiendo ingresos gracias a internet. Ya está, ya están las herramientas. Hay muchas herramientas que nos pueden arrojar bastantes ganancias. Entonces, ¿por qué no utilizarlas? ¿Por qué no utilizarlas para lo que quieras? Tal vez no te dediques a ser un nómada digital. También te soy completamente franco. En algún momento quiero ser un nómada digital. Es decir, estar en diversos puntos del mundo y estar trabajando ahí se puede. Por supuesto que se puede. He estado, por ejemplo, 15 días en un lugar. 21 días en otro país, etcétera. Sí se puede. Y se puede seguir ganando dinero desde donde estés. Pero vamos, ya dedicarte de alguna manera a eso. A no tener un espacio físico donde llegar, donde estar. Por lo menos a mucho tiempo. Pero va a ser en un futuro que te comparta esto. Pero mientras podemos viajar, podemos conocer y demás. Pero lo cierto es que necesitamos ingresos. Necesitamos aquí, como en México dicen, dinero. Pero eso es un hecho. Entonces, pensando cómo te puedo ayudar aún más. Pensando todo esto de los retos. Pensando los objetivos. Pensando en la finalidad de los libros. Muchas personas se han contactado y me dicen, oye, este es el libro que tengo de cabecera. Este de cómo ganar dinero sin trabajar. El de la fórmula millonaria, etcétera. Tengo estos como cabecera para estar creando mis propios sistemas. Que me den dinero. Pero hay cinco sistemas. Yo creo firmemente que hay cinco sistemas para que tú puedas tener dinero de una forma automática. También hay que poner este apartado que muchas personas te prometen esto. Que forma automática y sin hacer nada. No, si tienes que hacer algo definitivamente. Pero tampoco dedicar todo el tiempo a estarlo haciendo. Estamos, si no, no sería sin trabajar. Es trabajar de una forma diferente. Por esto este concepto de sin trabajar es trabajar de una forma diferente. No como estamos acostumbrados. Pero en fin. Con todo esto, pensando todo esto y demás. Y créeme que llevo como un mes pensando, bueno, cómo te puedo ayudar aún más. Ya se está creando en sintrabajar.com un listado de alguna manera de lo que te servirá. Por ejemplo, estoy compartiéndote ahí los materiales que yo uso. En un futuro no me gusta prometer. Por eso no te puedo decir en un futuro voy a hacer esto. Pero bueno, ya está en papel. Que te comparta qué cursos he estudiado. Qué libros he estudiado. Para que tú tengas una guía. Se trata de que haya un orden, una organización en ese blog. Que tú tengas un orden y digas, ah, yo quiero empezar así. Muchas personas ya se contactaron con eso. Oye, te agradezco porque no sabía cómo empezar a crear cursos. Ya con Studio Udemy ya tengo esta idea. Ahora que me he suscrito a tu membresía. Y viene ahí varios cursos sobre cómo crear cursos. Bueno, yo tengo más una idea de qué es lo que debo de hacer. En fin. Esa es la idea. Que tengas un orden. No solo yo, sino otras personas también. Te digan, mira, tú puedes hacer esto. Primero haz esto. Luego esto. Y en sin trabajar.com es la idea. Que vayas encontrando ya así paso por paso. A ver, primero estudia esto. Primero haz esto. Y ya se irá realizando. En un futuro, vamos, ahorita ya tienes una lista de recursos. Pero en un futuro se va a ir realizando esta situación de, mira, puedes empezar con esto. Probablemente puedes empezar así. Pero qué te parece si ya también lo ponemos aquí en este canal. ¿Cómo hacerlo? Igual, en un formato de reto. No tan puntual como los otros. Sí se va a hacer un listado, pero de alguna manera también que vaya a diferentes formatos, que vaya a diferentes negocios, etc. Estamos en enero. Pensar, y ese sería mi reto y que tú me acompañaras. Pensar, ¿qué podríamos hacer para tener cuatro o cinco negocios en automático que nos estén dando dinero constantemente para diciembre? Vamos a ponerle algo objetivo. Podríamos decir, no, para dentro de dos meses. Sí se puede. Para dentro de un mes sí se puede. Pero vamos a hacerlo factible. ¿Qué te parece para un año? Por ahí tengo otra pregunta que me dice, oye, sí, en Rakuten para ser afiliado de Udemy, y sí es muy bueno, pero te piden tres meses de antigüedad del blog. Sí, debemos de pensar a futuro. No podemos pensar para mañana o para hoy. Debemos de pensar, ¿qué voy a hacer dentro de dos meses, dentro de tres meses, cuatro meses? Y bajo todo ese concepto, entonces pensar, bueno, de aquí a diciembre, de febrero a diciembre, porque ya se acabó enero, de febrero a diciembre, ¿qué puedo hacer para ya tener ingresos recurrentes en diciembre? Y te quiero invitar a que me acompañes a esto. Que yo te vaya mostrando de igual forma como lo hemos venido haciendo. Sabes que aquí está un listado de cursos y ese ya es un ingreso. Aquí está un listado de videos, bueno, un listado de videos sobre cómo puedes ganar 100 dólares como afiliado de Udemy. Ahí está otro ingreso. Y que le pongamos otros tres ingresos, por ejemplo. Otros tres ingresos y se estén trabajando. Así como alguna granjita por ahí se esté trabajando y obviamente nos dé resultados en unos meses. ¿Te parece bien esto? ¿Qué opinas? Deja en los comentarios todo lo que opinas. Vas a seguir este nuevo reto. Y bueno, que te vaya mencionando. Sabes que mira, voy haciendo esto. Esto nos está dando estos resultados. Podríamos hacer esta situación. ¿Por qué no haces esto? Obviamente invitarte a ti como parte de la comunidad. Si todavía no estás en la comunidad, bueno, suscríbete. Es la mejor forma de que estemos en contacto y de que estés aprendiendo sobre todo esto. Entonces hablar de igual, como te mencionaba, de lo que yo ya conozco, de lo que me ha dado resultados y lo que me puede dar resultados. Porque obviamente es cuestión también de investigar otras cosas legales. Siempre, muy importante porque desafortunadamente aquí te venden todo como si realmente fuera sencillo y solamente haciendo clics dos veces al día. Eso es absurdo. Que realmente sea algo ético, algo legal y que todos lo puedan realizar. ¿Te parece bien este reto? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si empezamos así? Para que, pues a partir de diciembre, de alguna forma digas, ah, ya tengo algo trabajando. Ya tengo algo en marcha. Posiblemente sigas las cinco propuestas, por decir un número. Pueden ser seis, pueden ser cuatro, pueden ser, no sé, tres solamente. Que digas, bueno, sí, también te voy a estar siguiendo porque es importante, es importante que tú vayas siguiendo. Ya te decía en otros videos, no tiene caso que tú estés viendo, que estés como espectador. Siempre te voy a invitar a que seas productor, que tomes toda esta información y te pongas a trabajar en ella y hagas lo tuyo. No estés como observador solamente y viendo a ver qué pasa. Alguien me decía también, y le agradezco, esto es como una serie. Sí, te agradezco que digas esto, pero no lo veas como una serie. Yo veo una serie, bueno, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo veo una serie en Netflix, en otro lugar. Y vamos, la estoy viendo solamente, soy espectador. A mí no me gusta ser espectador. Por eso no me gusta el fútbol, porque me gustó jugarlo, no verlo. No me gusta ser espectador. Me gusta hacer las cosas. Entonces, esa es la idea, que tú también vayas siguiendo y que vayas realizando. Y por supuesto, utilice el área de comentarios para decir, oye, no me queda claro esto. ¿Por qué no haces esto? Yo ya realicé esto. Que compartas también tus avances. Que yo ya realicé esto. Me resultó de esta forma. Y hay muchos comentarios así, donde nos dicen, ya lo puse en práctica y me fue así. Y conseguí esta cantidad. En fin, que todos estemos trabajando en esta comunidad, colaborando para todos. Y para que puedas, para que todos puedan tener un ingreso recurrente. ¿Te parece? ¿Te parece esto? ¿Qué te parece? ¿Qué le agregarías? ¿Qué otro reto le podrías? En fin. Pero quiero que lleve esa dirección. De alguna forma, ese es el orden que va a llevar a partir de ahora todo esto. Que te dé este listado de cursos, lo que ya hemos estado haciendo de videos, no cursos. Videos en CursosSinTrabajar.com Pero vamos, videos aquí. Es el listado de videos que te diga, mira, esto puedes hacer, ya realicé este reto. Que sigamos así, pero que tú veas esta situación. Que tú digas, ah, esto lleva un fin. Para que a final de este año, yo ya tenga todo un modelo a seguir. Y que ya lo esté realizando. Insisto, no te esperes hasta diciembre para decir, ah, sí, sí, funciona. Ahora lo voy a poner en práctica. No. Si no, de inmediato lo vayas poniendo en práctica. Y nos vayas contando todo tu avance. ¿Te parece? ¿No te parece? Ponme en los comentarios. No olvides ir a Sintrabajar.com Donde vas a encontrar más y más recursos para acelerar todo esto. Libros, cursos. Y obviamente, déjame también los comentarios. O contáctame si tú quieres saber algo específico para que diseñe un curso especial. Y lo suba en la plataforma de Sintrabajar. Para que tú puedas tener acceso a él y lo estudies. ¿Te parece? Vamos a seguir aprendiendo. Sintrabajar.